Sí, sí, admitió los hechos ya hoy en primeras horas de la tarde en Fiscalía. Sí, confesó que él es el, digamos, el actor intelectual. Reconoció que el audio él lo envió. Sí, sí, exactamente. ¿Se hace cargo de todo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué le dijo usted? ¿Qué le pudo decir? No, en cuanto a los motivos en sí, eso está en etapa de investigación. Y bueno, eso se podrá determinar o no durante el juicio, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el juicio recién empieza. ¿Cuánto dinero pagó por este homicidio? No, eso no lo mencionó él tampoco. ¿Hubo alguna forma de pago? Sí, que la hubo, la hubo, sí. Pero no te puedo especificar ni decirte el monto porque no lo dijo él tampoco. Doctor, analizando el audio, él nombra, no sé si es un apodo, el gordo. Él no identifica personas en la audiencia. ¿Qué dice al respecto? No, él no, él este, o sea, es como tú decís, hay un tal alias gordo, pero él no nombra a nadie. Por eso él no termina de comprender por qué fue detenida hasta una muchacha en el día de ayer, ¿no? ¿Eso lo manifiesta a través de códigos? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no menciona quién es a la persona que le dirigía el mensaje? ¿Por qué no nombra quién es el gordo? Sí, obviamente, sí, 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 obviamente.